hola cómo están espero que muy bien les gustaría aprender a utilizar la comunicación serial en embed pues es muy fácil así que vamos a ello sólo tienen que ir a mi vídeo de youtube en el cual explicó cómo programar y cómo usar el programa teratem para utilizar la comunicación serial en embed y eso es todo nomás tienen que utilizar los pines de usb rx y trx y colocarle el objeto pc para poder utilizar la comunicación y todo lo que viene con ella como pc print y la comunicación a través de 9600 baudios para el flujo de comunicación serial entre embed y el microcontrolador y esto es todo por esta ocasión no olviden suscribirse a mi canal de youtube de electronic más en donde seguiré subiendo más vídeos tutoriales sobre programación en embed, arduino y en python eso es todo nos vemos en la próxima hasta luego